Buenos días, alegría, buenos días señor sol, bienvenidos a la aventuras plus, en esta ocasión hemos madrugado, porque le queremos hacer una fiesta sorpresa, un martirio para algunos, un placer para otros, yo me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana, y me pienso divertir, feliz, 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 Son las 5.23 de la mañana, la hora gracias a Aventuras Plus, estas viejas están haciendo el fuego para que? Para el agua, para pelar, para pelar, para que café iban a hacer, yo pensaba que café iban a hacer, también ya estamos pensando, para ahí el agua, ahí de las que le hicimos al turco vamos a hacer así, va quien dice que vamos a hacer hoy, vos 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 vos, lo que vamos a hacer es un grande chonjo, porque primeramente ya las ya la pata ya le salió el turco de la boca, entonces lo que vamos a hacer es que ya tenemos un turco turca ahí acordado, y lo vamos a hacer chicharrones a la turca, vaya hasta la turca pues, siempre se la agarran yo no se porqué, ve pues, oye pues, que onda Eli que es raro ni joder, aquí ha venido raro, mira, aquí la porque la vamos a educar, aquí la vamos a educar a manejar así, entonces vamos a pelar una tunca vamos, vamos a irlos a levantar un turco, vamos a hacer unos chicharrones, ah, y este es, gracias ahí a Don Quimiela, ah Don Quimiela, no es este, bien, que no es este, ayúdenos, oye Quiniela pues, sepa cuchita, ah, pero es que era de lera, oca sabe, pero es que era de lera, oca sabe, pero es que era de lera, ya vamos, 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 vamos a poner retrasco, a poner retrasco dijo ya vamos a ver la polga, y cuánto se tarda, ya es el todo el mes, mentira, no están haciendo pupu, coñacos están sentados ahí, callados, ah, sí, hombre, amasando, y esto, dónde va, pues, sí, entonces, es que si te lo amasan, es que le gusta, a las cuatro, ahí viene ahí viene da suficiente agua esa para los ya, ya, no le pongáis Ocar, voy a veces lo que ya estaba dando mal, es que nos quedaron aquí y no voy a veces aquí, gracias a ti las venceras yo dije que, ya nos asustó a las purgas y quién nos patrocinó hasta la madrugada día Gracias por favor Eso no se necesita Gracias a este Gracias a... Añalda No solo dijo que dijéramos Will Henry Will Henry Gracias a Don Finney Como él es el que nos va a decir Dice que comamos algo La costumbre Yo pensé que era el señor B No, no Gracias a Will Henry Marco ha enviado bastantes veces Para ayudas El nombre de actor tiene Will Henry Will Henry Gracias a él Nos vamos a llevar al mundo Tal vez vamos a comer Yo como tú No aguanta No nos alcanza No tiene chicharrón Lo juntamos con el niño Va entonces gracias a Will Henry Hoy vamos a comer tunco Vamos a hacer chicharrones Y unos por aquí Les pesó madrugada Llegaron tarde Llegaron tarde Los vamos a poner a hacer limpieza En el baño Si quedan pocas cosas untadas Para que la lave Acá Y por allá está la 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 víctima Después la vamos a mostrar Porque es peligroso Youtube nos censura Y ahorita está amaneciendo Y ahorita está amaneciendo Todavía no hay sol Y vamos a hacer otras cosas Pero esto ya sale dificultad Porque no nos quedó mucha chance De preparar todo Pero vamos a hacer chicharrones No hay agua Y no la pongan ¿Por qué? Porque no lo va a pelar No lo va a pelar No, así lo va ¿Como el agua? Que no para las chicharrones se pela ¿Como el agua? No Si se razonan Se lo llevaron Si se llevaron ¿Como el agua? ¿Como el agua? Yo como ya tomé ¿Como el agua? Anda a traer ¿Como el agua? No pensaron en café Nadie pensó que íbamos a tomar café Si Ahorita pueden poner Ya que no se van a poner Es que solo pensaron Yo si pensé, pero me levanté bien temprano a tomar el paso. Callate, no chambroso, que como a las 4.40 te has levantado. Yo me levanté a las 3.50 y dije yo, ahí donde mi tío Marco, como se ve la lupa. Pero está prendida. La cuerda le dijo el cerdo. Sí, yo ya se han de haber levantado, se llegaron a las 4.30, a las 4.35 y nada. Ni donde mi mami, ni donde Ever. A mi mami le tuve que llamar para que despertara a ñago, como a las 4.40. A ese, no sé, si le iba a llamar, si le iba a llamar. Pero sé que nunca les cae la llamada. ¿Y para qué le vas a llamar si cada quien tiene que ser responsable, verdad? Porque miren la responsabilidad de uno, miren la casualidad yo, cabalito, dejé 10 a las 4.00 la alarma. Yo que le hago así, a la bocina, a ver el teléfono. La alarma, ya en el aire, yo voy a la mano, yo voy a ver qué horas era. Imaginadlo. No es que con la alarma, yo tengo cabalito la medida aquí, ve, depende de la hora que le pongo la alarma, es ahora despierto yo. Mira, con la alarma le pasó algo similar. No sé si... ¡Alta, balón! ¡Hijo! No, dormido a voto, ¿qué va? ¿Quién le apagó la alarma? ¡Sí! ¡Con la alarma! ¡Sí! ¡No la apagé también! ¡A la aceita para que me gusten! ¡Qué va! ¡Sí! ¡También es... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡A la ala! ¡Tameco! ¡Tú, tú! ¡Qué será que te hagas! ¡Qué será que te hagas! Yo desde que le meten TV, yo no sé a quién me las tiran. ¡Yo! ¡Churad! 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 Nos pasó algo similar, dije, porque es cierto. ¡Churad! Ajá. Yo dejé la alarma a las 4. Ajá. Y a la hora que la sonó, según yo, así entre medio dormido y despierto, le di para posponer. y yo 5 minutos tardecito para levantarme o no para ver si si 2 horas ya la hora que oí los pájaros me levanto me levanto 5 a las 5 ya no me sonó la naga y la naga la que tenia que ver ahí ah porque la naga y yo le estaba contando que el me paso lo mismo pero yo quiero ver 4 a las 5 4 a las 5 sacan mas a bañado ah estan conectados no es que hayan bañado, me iba a desgastar bueno pues entonces yo les traje algo para que se despierten no se si les va a gustar les traje algo para que se despierten siempre pensando en el gremio ah que es esto? no no ya viene por ahi viene ahi esta se va despertando tenia que haber sido fuerte ahi mirale ya me va a botar palito en el gremio ahi ahi mi arroba y mi aventó para allá y el venía adelante mira este me ha agarrado me ha agarrado hasta me dolió ahi 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 y les haya quitado el sueldo y tal vez compro patitos y de verdad vamos a regresar al próximo video